El jamón, la mermelada, el paté, el queso, la mantequilla, el salmón, el caviar, las salsas, el bacon, la mortadera, la gamba, la paella, el kiwi, los pepinillos, el huevo frito, el mejillón, el pollo, el café con leche, la anchoa, la chistorra, la tortilla. Todos ellos quieren hacer un homenaje a Lu por ofrecerles cada día sus 16 variedades de pan. Lu, el pan.